El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla instaló este martes el juicio en contra del sacerdote José Adonay Chicas Campos, acusado de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores con el uso de tecnologías de la comunicación y remuneración por actos eróticos. En el proceso participarán 12 testigos y el caso tiene reserva total. Chicas Campos fue párroco durante 25 años de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en La Libertad. La fiscalía asegura que el imputado pagaba entre 5 y 50 dólares para evitar que la víctima lo denunciara. El imputado fue capturado en junio de 2018.